El FMLN propuso una reforma a la ley de bancos para que se eliminen los cobros mensuales que las instituciones bancarias hacen a los empleados que piden adelantos de salario. Además solicitan que no se siga cobrando por las cuentas que se encuentran inactivas. Una cuenta inactiva no tiene razón de ser, entonces no tienen por qué estarle cobrando montos a las personas que todavía tienen esa cuenta y que porque no hay actividad se les está cobrando. Explican que solo buscan hacer valer el derecho de los trabajadores y algunas prácticas precisamente porque son abusivas de los bancos.